Hola, mi nombre es Juan Francisco Merchan Martínez, voy a ser profesor en la maestría de gestión por procesos de la UDA, encargado justamente en el área estratégica. ¿Qué tal Francisco? Cuéntanos, ¿qué es lo que el mercado actual exige en los profesionales del área de tu programa? El mercado actual empresarial es muy complejo. Se necesitan tomar decisiones claves y tener procesos muy establecidos que le permitan a la empresa destacarse ante la competencia. La maestría justamente en gestión por procesos permite eso, generar una alineación estratégica con las cabezas de la empresa y la gestión de procesos. Correcto. Cuéntanos ahora, ¿por qué estudiar esta maestría, en específico la maestría en gestión por procesos en la Universidad de la SUAE? La alineación estratégica con los procesos es clave para la diferenciación, la ventaja competitiva y el mantenimiento de la empresa y sostenibilidad a largo plazo. Si no hay esta capacidad de gestionar los procesos en una empresa, seguir una estrategia clave, la empresa lo que va pasando es que se va destacando en el mercado actual, no se va destacando en el mercado actual. Siga la competencia y empieza a reducir su rentabilidad, sus ventajas y todo eso es debido a los procesos que continúan. La maestría de gestión por procesos de la UDA nos ayuda justamente a eso, a vincularnos con la estrategia y analizar cómo los procesos mejoran o desencadenan en peores prácticas para la empresa. Vamos a utilizar casos reales y casos prácticos que los estudiantes van a poder analizar y luego van a poder poner en práctica dentro de sus empresas. Los profesionales y los profesores somos altamente capacitados en nuestras áreas, hemos trabajado en diferentes empresas y nos destacamos en el mundo empresarial. Cuéntanos un poco de este, uno de los ejemplos de la vida cotidiana real para que la audiencia sepa la importancia de este programa de maestría de la Universidad de la SUAE. Por supuesto, muchas veces las estrategias son tomadas de forma emergente o de forma consciente. Si los procesos de las empresas no nos permiten tomar una estrategia emergente, lo que nos obliga a las empresas es a seguir a la competencia. Eso socava nuestra ventaja competitiva. Las empresas dejan de destacarse en el mercado, disminuye su rentabilidad. Lo que provoca es que la empresa luego va a tener problemas porque sus procesos son muy rígidos y no le permiten reaccionar los movimientos de la competencia. Perfecto. Bueno, vamos a extendernos un poco en este espacio. ¿Qué, cuéntanos otro detalle que le podamos contar a los interesados de este programa de maestría? Por supuesto. Para todos los interesados van a tener un programa muy completo que les va a ayudar justamente a alinear la estrategia con los procesos, analizar datos para la toma de decisiones, mejorar la gestión de procesos de integral de la empresa, vincularse con la sociedad y vincular la estrategia de una forma mucho más clara para una ventaja competitiva. ¿Y qué es ese factor que nos diferencia con esta maestría como universidad? Primero, que la estructura de la maestría está muy bien programada para justamente el entorno actual que es muy complejo empresarialmente. Y segundo, los profesionales estamos justamente altamente capacitados para dar este tipo de maestrías. Perfecto. Francisco, ¿tienes tal vez algo más que compartirnos en este espacio? No, que me gustaría realmente contar con la presencia de los estudiantes para poder empezar a trabajar y ayudarles justamente en que se destaquen sus empresas. Muchas gracias, Francisco. Y esto fue todo lo que les podemos contar sobre la maestría en gestión por procesos de la Universidad de la SUAE. ¡Gracias! ¡Gracias!